La orden de matar a Fernando Villavicencio fue dada por Carlos Angulo, alias Invisible, integrante de Los Lobos, desde la cárcel de Cotopaxi, según la acusación de Fiscalía. Angie Palacios conquista tres medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas en Venezuela. Las Fuerzas Armadas piden seguridad judicial para los soldados que actúan en contra del crimen organizado. Lo hicieron en la ceremonia por el Día del Ejército. Militares de Estados Unidos y Ecuador se reúnen para discutir sobre cómo ejecutar los acuerdos de cooperación en materia de seguridad. 56 casas resultaron afectadas por la tormenta eléctrica y fuertes vientos, que arrancaron árboles y techos en dos parroquias del Cantón Milagro. Además, en Salitre y La Tacunga, las lluvias dejan inundaciones. Televistazo Estelar, con Juan Carlos Aizprúa. Buenas noches, amigos. Comenzamos con el desarrollo de la información. Aquí en Televistazo Estelar, bienvenidos. La Fiscalía emitió dictamen acusatorio en contra de seis procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio y ratificó la participación de la banda a Los Lobos en la ejecución del crimen. Fabiola Santana muestra la estructura delictiva descrita por la Fiscalía. Este martes al fin se instaló la audiencia en la que la jueza debe resolver si llama o no a juicio a los acusados por el asesinato de Fernando Villavicencio. Hubo tres intentos fallidos. La Fiscal Ana Hidalgo decidió acusar a los seis procesados y ratificó la intervención de la banda a Los Lobos en la planificación y ejecución del crimen. Acusó a Carlos Angulo, alias Invisible, como responsable de haber dado la orden para asesinar a Villavicencio desde la cárcel de Cotopaxi. Lo señaló como cabecilla de una fracción de Los Lobos y como coautora a Laura Castillo Belín, alias Flaca. Según la acusación, ella organizó la logística y entregó armas, municiones, motos y vehículos a los sicarios. Con ellos se reunió la noche antes del asesinato y Carlos Angulo dio disposiciones vía videoconferencia. Los otros cuatro fueron acusados como cómplices. Erick Ramírez fue el conductor de Laura Castillo. Víctor Flores, el motorizado que custodiaba el vehículo de Laura. Alexandra Chimbo y Oscar Fierro vigilaron y avisaron a los sicarios cuando Villavicencio salió del mitin. En la audiencia, la fiscal dijo que Laura Castillo y su conductor fueron detenidos horas antes del asesinato por una investigación antidrogas. Circulaban en un vehículo robado y en su interior tenían camisetas alusivas a la campaña de Villavicencio. En él rondaron la noche anterior el lugar del crimen. A Carlos Angulo la policía llegó por un video que envió desde su celda a Johan Castillo, sicario baleado durante el atentado que murió en la unidad de flagrancia. Según la fiscalía, su teléfono fue encontrado por un ciudadano que lo entregó a un militar en la escena del crimen. En la extracción de información se encontraron llamadas y chats de un número de Estados Unidos usado por Carlos Angulo en la cárcel, desde el que envió el video y mensajes. Antes del asesinato dijo al sicario, bien brother, cuando usted lo vea le pega, confío en usted, hágale. Se espera que al final de su intervención la fiscal pida que se llame a juicio a los acusados y la jueza Irene Pérez resolverá tras escuchar a la defensa de los acusados. Al inicio de la audiencia, la jueza resolvió extinguir la acción penal contra los siete presuntos sicarios asesinados en prisión. Según la autopsia, fueron estrangulados. Las investigaciones del asesinato de Villavicencio aún no resuelven las interrogantes esenciales. De trece detenidos, siete fueron acusados con el recuento del caso. Seis meses han pasado desde que Fernando Villavicencio fue asesinado con tres disparos a la salida de un mitin político en un colegio del norte de Quito. El entonces candidato a la presidencia estaba amenazado y fue cuestionada su custodia policial. En este lapso fueron detenidas trece personas, acusadas de participar en el magnicidio. Siete de ellos fueron asesinados en la penitenciaría del litoral y la cárcel del Inca el seis y siete de octubre. Hechos que llevaron al gobierno de Guillermo Lazo a declarar el estado de emergencia y a pedir apoyo de los Estados Unidos para realizar las investigaciones. Una comisión del FBI vino y el Departamento de Estado ofreció una recompensa de cinco millones de dólares a quien ofrezca información sobre los autores intelectuales del asesinato. Resultados de los que poco se conoce. Durante esta etapa la Fiscalía General del Estado dijo que contaba con un testigo clave. Y Cristian Zurita, amigo de Villavicencio, informó que el valor pactado por matarlo fue de doscientos mil dólares y que las pistas conducían a Bélgica. El testigo protegido, según Verónica Saraus, viuda de Villavicencio, ayudó no solo a identificarlo a los autores materiales e intelectuales, sino a esclarecer puntos del caso metástasis investigado por la Fiscalía. A pesar de esto, las investigaciones hasta ahora no han esclarecido las interrogantes esenciales. Este martes las Fuerzas Armadas entregaron el bastón de mando al presidente Daniel Novoa. Durante la ceremonia por el Día del Ejército, la cúpula pidió apoyo a tres funciones del Estado por la seguridad jurídica de los uniformados en las operaciones contra el terrorismo. Paul Romero estuvo en esa cobertura. Las Fuerzas Armadas piden respaldo a tres funciones del Estado para garantizar la seguridad jurídica de los militares que ejecutan las operaciones en contra de los grupos de delincuencia organizada. El comandante de la Fuerza Terrestre... Disciplina, subordinación y jerarquización, pilares de la institución militar. En su discurso ratificó el compromiso de las Fuerzas Armadas para continuar con las operaciones de seguridad interna y el control de las cárceles. Este trabajo lo están realizando, dijo, con disciplina y subordinación. A la ceremonia asistió el presidente Daniel Novoa, quien recibió de manos del jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, el bastón de mando que representa el liderazgo y la jerarquía de las Fuerzas Armadas. Los militares resaltaron la decisión del presidente para declarar el pasado 9 de enero que en el Ecuador existe un conflicto armado interno. Esto movilizó a las Fuerzas Armadas a neutralizar a los 23 grupos delincuenciales considerados por el gobierno como terroristas. Novoa, en su discurso que duró tres minutos, agradeció a los militares por los resultados de las operaciones en el país. En cerca de dos meses, dijo el presidente, el gobierno ha logrado reducir la violencia criminal. Esta batalla que estamos luchando es tan importante y trascendente como fue la batalla de Tarki y podemos decir a la ciudadanía que estamos respondiendo a este gran reto. Y estamos bajando los índices de muertes violentas, hemos controlado las cárceles y estamos trabajando para darle paz a los ecuatorianos. El desafío que tenemos en materia de seguridad es enorme y los recursos son limitados. Pero aquí hay un gobierno firme que no pacta con criminales y que libra estas batallas con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para conseguir que no falte nada. Desde el 9 de enero, cuando Novoa firmó el estado de excepción, el bloque de seguridad ha realizado 179 operaciones en contra de grupos terroristas. Ha detenido a 268 personas por este delito y ha batido a 12. Delegados de las Fuerzas Armadas de Ecuador y Estados Unidos se reúnen para concretar acuerdos de cooperación en seguridad y defensa contra el crimen organizado. Mañana se firmará el convenio de ejecución de ese proyecto. A puertas cerradas y con vigilancia permanente, 70 miembros de las Fuerzas Armadas de Ecuador y de Estados Unidos participan en la quinta reunión Maritime Staff Talk. El encuentro durará hasta el miércoles. En él, militares de los dos países revisarán los mecanismos de cooperación, los acuerdos interinstitucionales y el intercambio de información de inteligencia vinculada con el crimen organizado. Y específicamente la ejecución de los dos acuerdos militares de cooperación en seguridad y defensa que mantienen ambos países y que fueron aprobados por la Corte Constitucional. El estatuto que regula la presencia temporal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Ecuador y el acuerdo para la interceptación marítima con buques y aviones de Estados Unidos de aquellos involucrados en tráfico de drogas, tráfico de migrantes y pesca ilegal. Para fortalecer los acuerdos ya existentes, enfocándose en dos pilares, el dominio del entorno marítimo, la vigilancia que permite mantener actualizada el cuadro de situación y la reacción que demuestra la capacidad para prestar ayuda inmediata o interceptar y neutralizar las amenazas de las actividades ilícitas. La tarde del miércoles, una vez que concluye el encuentro, las dos delegaciones firmarán un convenio con los parámetros de ejecución de los acuerdos. Se trata de información reservada. Que sólo manejarán las Fuerzas Armadas de ambos países. Invierno, estragos de las lluvias. Anoche hubo lluvia con fuertes vientos en dos parroquias del Cantón Milagro en Guayas. 56 casas se quedaron sin techo y otras parcialmente destruidas por la caída de árboles. También hubo pérdidas en plantaciones de banano, como lo describe Diego Cuenca. La tormenta eléctrica que cayó anoche en el Cantón Milagro en Guayas sorprendió a los habitantes de dos parroquias que durante 30 minutos soportaron fuertes vientos. El ventarrón logró arrastrar una banca de madera que estaba al pie de una tienda mientras una carpa salía volando. Ya durante la mañana de ese martes, las autoridades determinaron que hay 56 viviendas afectadas en las parroquias Roberto Astudillo y Mariscal Sucre. En esa última, la mayoría de casas quedaron parcialmente destruidas porque los vientos derribaron árboles que cayeron sobre los inmuebles. Miembros del Cuerpo de Bomberos cortaron los enormes troncos para retirar los escombros. Como la pared de ahí de mi hermano cayó todo al camino, no podíamos salir. Ya cuando salimos es que vimos que todo había volado a la calle y todo. Ahora lo que se ve en esos barrios son casas sin techo. Las familias afectadas tuvieron que recoger las planchas de zinc que volaron y terminaron por las calles. Y en lo que resta del día, tienen que conseguir cómo cubrirlas para evitar que una nueva lluvia los inunde. Además, ciertos medidores de energía se desprendieron. Las dos parroquias afectadas son zonas agrícolas, donde hasta el cierre de ese informe se contabilizó que 20 hectáreas de plantaciones de banano están destruidas por los vientos. Y algunos de los administradores de esas fincas empezaron a evaluar las pérdidas en la producción. Vamos a ver qué hacemos porque tenemos que ir a la parte de recuperación, que es la parte de ir a eliminar las plantas viradas, sembrar lo que ha quedado o se resiembra. El GAT parroquial busca ayuda para que en las próximas horas puedan recibir donaciones de planchas de zinc para reconstruir las cubiertas de las casas afectadas. En 300 metros de la vía Canuto-Calceta, en Manaví, hay cuatro puntos. Un gran hundimiento que en menos de una semana se ha llevado un carril. Por ahora se instala señalética de precaución porque en la zona circulan diariamente más de 3.000 vehículos. Con más de un metro de profundidad y 30 de largo, el hundimiento en el kilómetro 13 de la vía Canuto-Calceta se ha llevado ya un carril. Quienes transitan por la zona deben bajar la velocidad al menos 300 metros antes de este punto, porque hay cuatro sectores más donde empiezan las grietas y desniveles. El hundimiento comenzó el miércoles tras un fuerte aguacero, pero no pasó ni una semana y el pavimento se desplomó. Ya anteriormente había un descenso de la vía, pero a esta magnitud de que se cuarteó y que se dio en dos días, ya estaba bastante afectado. Esto es parte de la vía estatal Pimpihuasí-Junín-Calceta-Chone de 35 kilómetros, por donde pasan a diario 3.000 vehículos por el movimiento comercial intercantonal y que conecta con la ruta entre Manaví y Quito, pasando por Santo Domingo. Hace una década esta vía fue rehabilitada, pero las filtraciones de agua subterránea habrían causado el daño actual. Ahora plantean soluciones. Hacer tomografías eléctricas, un estudio de suelos, también una variante, siempre y cuando se llegue a un acuerdo con los dueños de los terrenos privados. En la red estatal de Manaví, el invierno ha afectado a una veintena de tramos, que están parcialmente habilitados al tráfico vehicular con trabajos de emergencia. Hay señal ética que advierte del peligro a los conductores. Lluvia y granizo afectaron a varios sectores de Quito y del cantón Rumiñahui durante esta tarde y noche. En el Valle de los Chillos, en el suroriente, se reportó acumulación de granizo, inundaciones en vías, casas y sembríos también. Además, hubo techos que se dieron al peso de los pedazos de hielo. Los bomberos de Quito y también los trabajadores del municipio de San Golquí tuvieron que atender las emergencias. Las torrenciales lluvias en Bolivia generaron el desbordamiento de un río que arrasó con una comunidad rural. La corriente destruyó todo a su paso, provocando una ola de lodo que sepultó 30 viviendas en el departamento de Cochabamba. Solo los techos de las casas y de los galpones quedaron a la vista en la comunidad de Chiñata, en la región boliviana de Cochabamba. Donde hasta hace unas horas había 30 viviendas, solo quedan escombros y toneladas de barro. La tragedia ocurrió cuando el río La Quiña se desbordó por las torrenciales lluvias. El caudal aumentó rápidamente y destruyó todo a su paso. Según testigos, el fuerte ruido provocado por la ola que se acercaba alertó a los residentes que lograron evacuar a puntos más altos. Aquí no hay que nos va a auxiliar nada, grave está. Las autoridades no reportaron personas fallecidas, pero la zona era una región agrícola y cientos de hectáreas de cultivos se perdieron. Además, granjeros locales aseguran que al menos 5.000 pollos murieron en la inundación. El gobierno la ha declarado zona de catástrofe y los afectados fueron trasladados a refugios. Perú declara estado de emergencia. Ley laboral, un freno para el empleo. El sector empresarial cuestiona la aprobación de la ley contra el acoso laboral. La considera ambigua y de difícil implementación. Advierte que va a disminuir las plazas de empleo, la inversión nacional y extranjera. Informa Adriana Bermeo. Con aplausos, los asambleístas festejaron la aprobación por unanimidad de la ley contra el acoso laboral. Que esta norma eliminará, dijeron, comportamientos discriminatorios y violentos una vez que entre en vigencia. Pero en la práctica, ¿cuáles son los efectos de su aplicación si el presidente la aprobara como está? Porque de lo contrario, la asamblea puede ratificarse en el texto original con 92 votos. El sector empresarial dice que es una propuesta mala, difícil de implementar y de redacción ambigua. Que abre además un marco demasiado amplio para que cualquier cosa pueda ser considerada como acoso. Eso en términos generales. Pero son dos reformas las de mayor preocupación. Que se considere acoso llamar o enviar mensajes fuera del horario laboral. Y que sea un inspector de trabajo el que determine qué es y qué no es acoso. Lo peligroso en este escenario no es que se castigue lo correcto. Es que se está castigando todo. Lo que corresponde y lo que no corresponde. Además de que se está dando amplio margen de decisión. A personas que a lo mejor no tienen los insumos o no tienen la intención correcta. Para el sector privado y productivo que genera alrededor del 90% de las plazas de empleo del país. Las consecuencias serán inmediatas. Menos trabajo y menos inversión nacional y extranjera. Si lo único que hacemos es buscar marcos legales. Que cohiben el buen funcionamiento de las empresas. Prontamente no tendremos un sector productivo que le dé espacio a la empleabilidad en el Ecuador. Y de hecho lo estamos ya viendo. No hemos visto crecimiento en el empleo pleno. La ley tiene vacíos. No hay diferenciación sobre las particularidades de los empleos en los que se necesita estar conectado permanentemente. Médicos, personal de seguridad, abastecimiento y sistemas de supermercados, entre otros. O simplemente una emergencia en una empresa que requiera de la comunicación con su personal. Tampoco hay claridad en la norma sobre los niveles de sanciones. ¿Cuándo serán económicas y quién recibirá ese dinero? Esto también es señalado por los empresarios. El hecho cierto es que esta reforma laboral es polémica. Aunque el gobierno sostiene que se han creado 50 mil empleos en los últimos 60 días. No hay registro público que avale esa cifra. Por el contrario, el Instituto de Estadística y Censos y el IES. Señalan que el número de personas con empleo fijo, así como el de afiliados, registra un descenso. El gobierno enrostra los resultados de su gestión y dice que a la vuelta de dos meses se generaron 50 mil nuevos empleos en el país. Toma como punto de partida la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Y eso ocurrió el 20 de diciembre del año pasado. Pero esa cifra gubernamental se la mira con recelo porque resulta que la más reciente encuesta del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos señala que en el país hay 2 millones 970 mil 116 personas con empleo adecuado. Y eso significa 123 mil 531 personas menos que en el mes de diciembre. Si se revisa la cifra de desempleo, hay correlación. En enero se registraron 335 mil 421 personas sin empleo, un valor que se incrementó en 44 mil 2 ciudadanos desde diciembre. El gobierno sin embargo insiste en sus 50 mil empleos nuevos y cuentan que la cifra tiene sustento en los contratos registrados en el Ministerio de Trabajo. Según esos registros, los cuatro sectores donde hubo mayor colocación de esos 50 mil nuevos empleos son agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con 11 mil 200 empleos, para servicios administrativos 7 mil 552, en el sector comercial 6 mil 577 y en la industria manufacturera 5 mil 927 empleos. Sin embargo, no se termina de explicar por qué esos 50 mil nuevos empleos tampoco se evidencian en los registros del IES. Allí lo que consta es que en enero hubo 3 millones 188 mil 9 afiliados, 7 mil 777 afiliados menos que en diciembre. 30 días tiene la Asamblea Nacional para tramitar el proyecto de ley de turismo que envió el presidente Daniel Novoa con carácter de económico urgente. El texto propone pasajes aéreos a menor precio, beneficios tributarios y más conciertos y artistas internacionales, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Es el quinto proyecto económico urgente que envía el presidente Daniel Novoa a la Asamblea. Comprende 20 artículos, 2 disposiciones transitorias y reformas a 11 cuerpos legales para dar incentivos al sector turístico. Para ello, se propone la reducción al 0% del impuesto a la salida de divisas a los pagos efectuados al exterior de aerolíneas nacionales y extranjeras que operen en Ecuador. Además, elimina el 5% por concepto de combustible para los aviones comerciales. La reducción sería progresiva, un punto porcentual cada año. También establece que los abonos de promotores de conciertos al exterior sean deducibles y no paguen impuesto a la renta. Esto con el fin de atraer más shows internacionales. Además, incluye facilidades para los establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo. Por ejemplo, que los bancos y cooperativas generen condiciones especiales para refinanciar préstamos en el caso de ser afectados por fenómenos naturales, sociales, políticos o económicos. A la par, los operadores con deudas en el IES accederán a facilidades. Lo mismo para el SRI. En este último, se condonarán intereses, multas y recargos hasta por 24 meses. En cuanto a transporte turístico, se establece la modalidad de guía conductor para que los acreditados puedan cumplir las dos funciones. Manejar vehículos turísticos con hasta cuatro personas y liderar la visita. Se suma la creación de un fondo permanente que se destine a la promoción del país, que debe ser garantizado por el Ministerio de Finanzas. Actualmente, la cartera de turismo destina siete millones para este rubro. La asamblea tiene 30 días para dar trámite a este proyecto. Este miércoles será el juicio político en contra del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, y del ex vocal Juan José Murillo. Sin embargo, en la asamblea no hay votos para la censura del expresidente del Consejo, Patricio Díaz, con la postura de las bancadas. Para mañana, a las 8 y 30, está convocado el Pleno de la Asamblea para el juicio político contra el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, y el ex vocal Juan José Murillo. La Comisión de Fiscalización aprobó el proceso y el Pleno decidirá si censura o no a los dos interpelados. Para ello, se requieren 92 votos. El interpelante del Partido Social Cristiano, Carlos Vera, confirma el respaldo de su bancada. Porque se ratificaron, dijo, las acusaciones de arrogación de funciones, entre otras contra Murillo, y la de tráfico de influencias contra Murillo, por los audios que se filtraron, en torno a una acción de protección de Guadalupe Llorí. Los 92 votos se los necesita para la censura, pero es importante que se determine el comportamiento en la votación, porque las pruebas son claras y contundentes. El correísmo apoyó a Vera en la comisión y asegura que hay razones para la censura de ambos. Hay responsabilidades claras en esos vocales. No hay un banco de elegibles, no hay un proceso de evaluación, el sistema de justicia está en una crisis profunda. Pero entre socialcristianos y correístas suman 68 votos. El oficialismo analiza su postura sobre el vocal Fausto Murillo. Por ejemplo, yo lo digo, en el caso de usurpación de funciones, se ha dejado claro que él no se autoproclamó presidente, sino más bien hubo una votación. Pero son temas que hay que analizarlo jurídicamente y repito, será una decisión de la bancada. Construye, tomará con cautela la decisión, dicen. ¿Qué esperarán? Aquí hay elementos relacionados al debido proceso, al derecho de cada uno de los interpelados y también forma parte de un análisis político que hay que hacer. Definitivamente, todavía no tenemos un pronunciamiento como bancada en ese sentido. No hay entonces, por ahora, un panorama de censura y destitución en el caso de Fausto Murillo. Sobre Juan José Murillo, en cambio, no hay reparo sobre su responsabilidad en las acusaciones. Según los legisladores, la responsabilidad es individual y, por lo tanto, la votación debería darse por separado. El aumento de tres puntos en el IVA provocará el encarecimiento de la cadena productiva de acuerdo a gremios empresariales. Y, según analistas, también le pondrá un freno a la economía ecuatoriana. William John con el análisis. Para analistas y empresarios, el aumento de tres puntos en el IVA tendrá un impacto directo en la economía, pese a que en la canasta básica su incidencia será menor. Según el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, toda la cadena productiva está ligada y, por eso, el golpe se sentirá en cada segmento. Donde uno le vende al siguiente de la cadena, el otro le vende al siguiente de la cadena y así sucesivamente. Y eso va cargando IVA en algunos también de los servicios o productos asociados a la producción de un determinado bien. Y eso hace que también afecte, en menor medida, pero afecte. Cuando se impacta la actividad del grande, por este encadenamiento productivo, también se va afectando a las empresas más pequeñas que le venden a esas empresas grandes. Además, este incremento del impuesto al valor agregado tendrá otras repercusiones. En la generación de empleo, en la liquidez de las empresas y en el consumo. Por eso adelantó que desde el sector empresarial es urgente adoptar estrategias para minimizar el impacto en su operación. A algunos el IVA los golpea más, a otros los golpea menos. Pero como principio general, el sector productivo lo que tiene que hacer es trabajar en la eficiencia. Porque en el momento en que usted aumenta el precio de venta al público por aumento de impuestos, puede tener un impacto en el consumo. A algunas empresas les tocará asumir parte de ese IVA y buscar traducir los costos de alguna manera. Para Walter Spurrier, la aplicación de este tipo de impuestos hace posible que sea trasladado al consumidor. Por ejemplo, en restaurantes, transporte de comida, servicios de telefonía o internet. Y eso tiene sus consecuencias. Todos esos costos, el sector productivo se los va a pasar al consumidor y va a subir el costo de vida. Así, eso es inevitable. Que en general vamos a sentir una estrechez en la economía. Va a haber menos dinero. A las finales son medidas que son contractivas para la economía. Advierte que en el mediano plazo se reflejarán nuevos síntomas de la contracción en las empresas, con menos inversiones y la reducción de contratación de personal. Cancelar un contrato por servicios de telefonía móvil, internet o televisión por cable es un trámite poco favorable para los usuarios. Algunas compañías tienen estrategias que entorpecen la salida de sus clientes. El Aine Sánchez con el informe. Algunos pagan durante meses servicios que ya no quieren o que ya no tienen. Y esos consumidores temen que se acumulen las facturas o entren en procesos judiciales para poner fin a un contrato de televisión, telefonía o servicios de internet. Como esta, la Defensoría del Pueblo identificó cinco malas prácticas empresariales. Trabas al momento de devolver equipos. No contestar las llamadas del cliente que decide cancelar el contrato. Para evitar la cancelación, ofrecer mejores servicios que no cumplen. Ubicar lejos los sitios de cancelación para disuadir al cliente. Poner multas y recargos injustificados. Al buscar respuestas en algunas compañías, niegan que existan reportes de este tipo. Sin embargo, en redes sociales las quejas son varias. Según especialistas, pese a que existen normativas como la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la vulneración de derechos persiste. Cualquier contravención o cualquier tipo de violación a estos derechos puede ser denunciado ante la Defensoría del Pueblo y ante los jueces de contravenciones, lo que podría acarrear incluso una sanción pecuniaria. En el caso de cobros por concepto de prestación de servicios, las entidades bancarias deberán probar que tienen la aceptación previa y expresa de los clientes. En caso de no tener evidencia, deberán restituir los cobros hechos más los intereses calculados. En este caso, lo primero es poner una denuncia directamente a cada una de las empresas. Ahí tienen que atender esta petición. Si es que no les atienden, si es que no les han dejado salirse del contrato, tienen que dirigirse a la Agencia de Regulación y Control en Telecomunicaciones. Sí, en coreografías en Ambato, un concierto de música nacional en Quito y exposiciones de imágenes elaboradas con inteligencia artificial en Guayaquil son parte de la agenda cultural. Vanessa Robles con las propuestas más destacadas. El Teatro Variedades Ernesto Albán de Quito recibe al grupo Yavirac, que esta vez se presentará en el formato de trío para conmemorar el Mes de la Mujer con un repertorio de música ecuatoriana que incluye boleros, pasillos y albazos, género propio de la sierra. La función del concierto denominado Contigo será el 7 de marzo a las 7 de la noche. La Casa de la Cultura de Tunguragua reunió a 30 bailarines de danza nacional en Ambato en un evento dirigido por la artista escénica quiteña Amanda Yepes, donde destacó la técnica y el dominio corporal. La próxima presentación será el 2 de marzo durante el pregón por las fiestas de las flores y las frutas de Ambato. Con 100 coreografías recorrerán el centro de la ciudad. Invierno, estragos de las lluvias. Los habitantes de los cantones Alitre y La Tacunga concentraron sus esfuerzos en limpiar los estragos que dejaron las lluvias, mientras en las playas de Manaví siguen los trabajos para extraer la palizada que afectó a seis balnearios. Diego Cuenca describe los efectos del invierno durante este martes. Solo bastó una hora de lluvia para que el cantón Salitre en Guayas se inunde durante la mañana de ese martes. El sector más afectado fue la cabecera cantonal, donde sus 65.000 habitantes tuvieron que continuar sus actividades en medio del agua, que casi les llegaba a las rodillas. Aunque estaban anegados, los comerciantes continuaron con sus ventas en los locales. Incluso quienes ofertan productos en sus triciclos seguían recorriendo las calles en busca de clientes. Mientras el municipio instaló una bomba para expulsar el agua estancada hacia el río Vinces, a pesar de que el nivel de su caudal se incrementó. Las calles de La Tacunga, provincia de Cotopaxi, se convirtieron en ríos debido a un aguacero que se extendió por tres horas durante la noche de lunes. El agua impidió la circulación vehicular en las vías. Hubo cortes de luz y esto causó daños en las instalaciones eléctricas de decenas de viviendas. Diecisiete familias perdieron todos sus enseres por la inundación. El agua superó el metro y medio de altura en ciertos sectores, aislando a cinco barrios donde viven 20.000 personas. La mañana de ese martes, los vecinos se organizaron para hacer mingas y limpiar el lodo en las calles y casas. Hace el cierre de ese informe, el servicio de energía aún no se restablecía debido a que los cables están bajo tierra y sufrieron considerables daños. En Manaví siguen afectados por las palizadas. Esa vez le tocó el turno a la playa de Cruzita de Puerto Viejo, donde gran cantidad de troncos y basura fue arrastrada por las olas llegando hasta la zona del malecón. Los escombros fueron llevados por el río Puerto Viejo. El aguaje complica las labores de limpieza en ese y los otros cinco balnearios, como Manta, Puerto López, Santa Marianita y Ayampe. Las inundaciones en tres cantones provocaron el aumento de enfermedades gastrointestinales y también gripales. Bessigranja muestra el panorama en esas localidades. General Villamil es uno de los cantones más afectados de Guayas por las inundaciones provocadas por las lluvias. Esto a su vez aceleró la aparición de enfermedades que afectan especialmente a menores de edad. Brigadas del Ministerio de Salud recorrieron dos albergues que se instalaron en esa ciudad para recibir a los damnificados. Allí médicos monitorean los síntomas, especialmente en niños y adultos mayores. Aquí tenemos bastantes personas con sintomatología febril, pacientes con enfermedades diarréicas. Hay habido gripes, pero estos no son indicativos a que sean patologías de controles vectoriales, ¿no? Simplemente pueden ser virales o pueden ser de otro tipo. Habitantes de General Villamil que viven en zonas donde aún permanece agua estancada, confirman que también hay pacientes afectados con la misma sintomatología. Ahorita lo que a los niños les está dando son fiebre y vómito y diarrea. Eso están cayendo los niños y así mismo adultos. En centros de salud de Guayaquil, la situación invernal provocó el incremento de casos gripales que vienen acompañados por diarrea y vómito. En Bastión Popular, en el norte de la ciudad, los especialistas explican que los contagios se repiten, especialmente en niños. Tenemos virosis gastrointestinales que se asocian generalmente también con procesos respiratorios y que deben de ser presentados los pacientes en su centro de salud para sus exámenes de laboratorio. En Chone, tras una semana de las inundaciones por las que declararon emergencia sanitaria en ese cantón de Manaví, aumentó la demanda de atención médica por infecciones gastrointestinales. En dos hospitales y un centro de salud públicos, solo durante un día se registró la atención de 195 pacientes. La mitad llegó con problemas de vómito y diarrea, el resto complicaciones respiratorias y contagios de dengue. El cuerpo sin vida de una niña de dos años quien fue reportada como desaparecida en la Amazonía fue encontrado, enterrado en su propia casa. La madre de la menor está detenida. Como este, hay tres casos más de niñas que también perdieron la vida presuntamente en manos de sus familiares, informa Carla Elgado. Aina Yambia, una niña de dos años que estaba desaparecida desde el 21 de febrero en el cantón Taisha en Morona, Santiago, fue encontrada por la policía y el cuerpo de bomberos de Mera. Un perro ubicó el cadáver a un metro bajo tierra, en la misma propiedad donde vivía junto a sus padres. Su madre, Génesis K, de 22 años, está procesada por la muerte de la menor. La madre dijo que la tarde del 20 de febrero dejó a la niña jugando y se fue al patio para cumplir tareas domésticas. Y cuando regresó, su hija ya no estaba. Tras la autopsia, se conoció que la víctima falleció como consecuencia de un trauma cráneo encefálico. Un caso similar conmocionó a Riobamba el pasado 17 de febrero. El cuerpo de Dana Ramos, una niña de ocho años que había sido reportada como desaparecida, fue encontrado en la cisterna de la casa de sus abuelos. Su padre y una prima están siendo investigados por su muerte. También los cuerpos de las hermanas Génesis y Brianna Campos, desaparecidas en octubre, fueron encontradas el 13 de febrero, en un terreno baldío y un pozo en Tulcán, en la comunidad María Magdalena. Las niñas de 10 y 3 años habían desaparecido el año pasado. Su madre también fue asesinada. Por ahora, hay un solo sospechoso, Jonathan G., quien tenía una relación con la madre y que tiene difusión roja de Interpol. Una organización narco alquiló casas en tres urbanizaciones de Guayaquil, Durán y Daule, en Guayas, para almacenar cocaína, según la policía. Usaban carros de alta gama blindados para trasladar la droga y dar seguridad. Merlín Ochoa informa que cinco toneladas fueron detectadas bajo ese mecanismo. El operativo más reciente se registró la tarde de lunes en esta urbanización privada del Cantón Daule, ubicada a cinco minutos en carro de Guayaquil. Dentro de esta casa, los agentes de antinarcóticos encontraron una tonelada y media de cocaína. La vivienda era usada como un centro de acopio de droga porque no había enseres, solo bloques de la ilegal sustancia y cajas de cartón. Pero el caso arrancó el pasado jueves en el allanamiento a otro inmueble dentro de una ciudadela privada de Durán, también a cinco minutos de Guayaquil. En el baño y debajo de la ducha, los narcos construyeron una caleta subterránea donde estaba 1.3 toneladas de droga y 17 armas de fuego. Tres personas fueron detenidas, dos de ellas policías en servicio activo. Los agentes siguieron la ruta y dos días después, el sábado, en otra casa, dentro de una urbanización privada de Guayaquil, decomisaron 2.5 toneladas y cuatro personas fueron capturadas. La policía indica que los tres casos están vinculados con la misma organización pues coinciden los logos. En total, el cargamento suma 5.3 toneladas. En los tres casos, la modalidad era alquilar villas en urbanizaciones cerradas para no ser vigilados por la policía. Además, los narcos trasladaban la cocaína en carros de alta gama blindados. También en estos vehículos, delincuentes armados daban seguridad. La investigación duró tres meses. avanza el proceso de extradición de Hernán Luque Lecaro, exdirector de EMCO, según la Corte Nacional de Justicia, que ya solicitó, de hecho, de manera formal, el pedido de extradición del exfuncionario desde Argentina, donde fue detenido a inicios de febrero. Ahora el trámite queda en manos de la Cancillería ecuatoriana. La Corte Nacional de Justicia pidió formalmente a las autoridades de Argentina que concedan la extradición de Hernán Luque Lecaro, quien fue detenido por la Interpol en Buenos Aires el 8 de febrero pasado. En un comunicado publicado en la red social X, la Corte precisa, el 26 de febrero de 2024, la presidencia de la Corte Nacional de Justicia ratificó la procedencia del pedido de extradición formulado por el juez de la causa, a fin de que comparezca a juicio en el Ecuador por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada. Corresponde a la Cancillería gestionar este pedido de manera expedita, añade. Esto en respuesta a lo dicho en una entrevista por la ministra de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfield sobre el proceso. La funcionaria aseguró que no avanzaba debido a que el Estado argentino seguía a la espera de la información sobre la petición de extradición que debía ser emitida por la Cancillería ecuatoriana, pero que no se había enviado porque la Corte Nacional de Justicia no lo había solicitado. Hernán Luque Lecaro, quien presidió la empresa coordinadora de empresas públicas en el gobierno de Guillermo Lazo, es uno de los ocho procesados del caso Encuentro. La Fiscalía lo considera una pieza clave en la trama de corrupción creada para direccionar contratos y ubicar a personas en altos cargos en empresas públicas como CENEL, Aduanas y Flopec, y a la que también pertenecería Danilo Carrera. Luque salió del país en enero del año pasado, con destino a Argentina, donde se radicó. Lo hizo en medio del escándalo por la filtración de audios en los que se lo escuchaba hablar de dinero, venta de cargos y entrega de contratos. Vivía en el barrio Palermo, en la capital, donde fue detenido cuando iba caminando. En 15 días, la Asamblea Nacional tendría listo para segundo debate la Ley para el Control del Espacio Aéreo, que busca dar facultades a las Fuerzas Armadas para la interceptación de aeronaves ilegales vinculadas al narcotráfico. Patricio Díaz informa que además se regulará el uso de drones. La Comisión de Seguridad de la Asamblea adelanta una nueva norma que permita a la Fuerza Aérea interceptar aeronaves que sobrevuelen sin autorización el espacio aéreo. Esto se conoce como interdicción y es una medida que no existe en la legislación ecuatoriana. Naves que no tienen un número de vuelo, que no se identifican, nosotros podamos hacer una interdicción en estas naves y así podamos sacarlas del país o que se estacionen. Esto no implica el derribo. Según explica la asambleísta Alexandra Castillo, miembro de la Comisión, convenios internacionales determinan los límites hasta donde puede actuarse en casos de extremos. Podemos estar vulnerando derechos de ciertas personas que estén ahí, ya sean rehenes o pueden ser civiles. En este caso, pues no podemos correr ese riesgo, pero sí podemos hacer la presión para un aterrizaje forzoso. El uso de avionetas para transportar droga y armas ha sido uno de los mecanismos que el narcotráfico ha usado en los últimos años. Por eso se dará esta facultad a las Fuerzas Armadas, además de otras. Crear un sistema nacional, una estrategia para combatir el narcotráfico. Esto en lo que son naves no tripuladas como drones o las narcoavionetas que pasan por nuestro país. Las pistas ilegales deberán ser destruidas según esta propuesta de ley. En cuanto a vehículos aéreos no tripulados, la intención es generar un control y regularizarlos, tomando en cuenta que han sido usados, por ejemplo, para depositar explosivos sobre el techo de una cárcel y que la delincuencia los está utilizando mediante fotos o videos para planificar sus delitos. Se está pidiendo que se establezca o que se haga, se permita una matrícula, un registro. De esa forma se va a poder verificar si es que son para qué son utilizadas. Las legisladoras confirman que en la comisión hay consenso para estos cambios que estarán pulidos hasta mediados de marzo. Entonces, el pleno podrá aprobarlos en segundo y definitivo debate. Las cámaras de turismo del Ecuador señalan que el proyecto de ley para esa actividad productiva sería un incentivo, pero precisan que faltan políticas a largo plazo para llegar a niveles de otros países cuya principal fuente de ingresos es el turismo. Luis Alfredo Zúñiga explica el ejemplo de Costa Rica. Que no solo se necesita emitir leyes para cambiar la situación del turismo en el país es la percepción del gremio en Ecuador. Hay mucho por hacer, dicen, para llegar a niveles de otros países latinoamericanos. ¿Por qué le digo? Por cifras. 2019 entraron redondas dos millones de turistas, dos mil veintitrés de un millón ciento veinte mil turistas. Para citar un ejemplo está Costa Rica. Mientras a Ecuador llegaron uno punto cinco millones de visitantes en dos mil veintitrés, Costa Rica, que tiene menos habitantes y es cinco veces más pequeño en territorio, atrajo dos punto cinco millones. En Ecuador, el turismo es la tercera fuente de ingresos no petroleros, con mil quinientos millones. Mientras en Costa Rica, llegan tres mil cien millones y es el principal generador de dinero. Desde las cámaras de turismo señalan el factor diferenciador. Ecuador tiene a las Islas Galápagos, la región Costa con variedad de playas, la sierra con sus hermosos paisajes y volcanes y la riqueza natural de la Amazonía, cuatro regiones que podrían conquistar a miles de turistas. ¿Por qué no despega? El empirismo reina especialmente en pequeños establecimientos, pese a que existen protocolos emitidos por el Ministerio del Ramo. La infraestructura en servicios básicos es deficiente y las vías de acceso también, factores que frenan la promoción del Ecuador. Otro ejemplo es la marca País. Esencial Costa Rica está vigente hace once años y con varios reconocimientos, mientras Ecuador apenas la inauguró en enero. Ni hablar de la conexión aérea, en Ecuador hay diecinueve aerolíneas con vuelos internacionales. Aunque se ha anunciado el aumento de empresas y frecuencias, no se acerca a ser un centro de concentración y tránsito de pasajeros de todo el mundo, algo que sí cumple en Colombia, Brasil y México, este último con treinta y un aerolíneas. Una larga lista de pendientes históricos que sobrepasan las intenciones del proyecto de ley de turismo presentado en la asamblea. Luego de nueve operativos en Nueva Prosperina, la policía capturó a doscientas ochenta personas, noventa son menores de edad, para contrarrestar la mala influencia. La autoridad empezó un curso vacacional para niños y adolescentes. Merlin Ochoa informa que la meta es alejarlos de las mafias. Paquito Policía es el nexo entre los niños y las autoridades. Y la honestidad. Por medio de este personaje intentan llegar a cincuenta niños que durante la mañana de este martes iban en el bus rumbo a su primer día de entrenamiento. Viven en Nueva Prosperina donde las pocas áreas de fútbol son de tierra, pero ahora entrenarán en canchas sintéticas en el Parque Samanes, norte de Guayaquil. Ahí hacen ejercicios de estiramiento, superan obstáculos, son guiados por los entrenadores. Es parte del vacacional destinado para cien niños y adolescentes de seis circuitos de Nueva Prosperina. Viven en el mismo distrito donde desde enero que empezó el estado de excepción, se han realizado nueve operativos y capturado a doscientas ochenta personas, noventa de ellos eran menores de edad que fueron liberados. Ahora la policía trata de incluirlos en este programa. Porque no podemos permitir de que una generación más se nos vaya el crimen organizado. Son varias actividades sociales, culturales, deportivas, tenemos visitas. Esta actividad se desarrolla por segundo año consecutivo con la diferencia de que ahora el municipio aporta con las instalaciones en las que además del deporte desarrollarán otras habilidades. Cinco instalaciones, el parque acuático, el museo de la ciudad, el museo de los bomberos, van a conocer las instalaciones de segura para que conozcan cómo es atender una emergencia. Las madres de familia son parte de este proceso. Fátima fue con sus hijos de catorce, doce y diez años. Mis niños pasan encerrado en casa y este es el momento que ellos puedan distraerse, más que todo ahorita que salieron de vacaciones. De que se distraen, alejados de las drogas. Esta actividad es parte del programa para la prevención del crimen y la violencia de la Fundación Panamericana para el Desarrollo financiada por la Embajada de los Estados Unidos. Vamos a la parte final de nuestra entrada informativa. Gracias por su sintonía y confianza. Amigos, más noticias a partir de las cinco y cincuenta y cinco de la mañana. Este miércoles en contacto directo estarán Mónica Palencia, ministra de gobierno para analizar la situación política y de seguridad del país. Y también María Teresa Pasquel, asambleísta de Gente Buena y ponente de la reforma al código laboral, cuyo contenido es ya cuestionado por el sector empresarial. Noticias actualizadas a toda hora en ecuavisa.com. Buenas noches.